Hola, bienvenidos nuevamente. Bien, pues vamos a continuar con los tutoriales para los personajes y animaciones de Paragon. En el vídeo pasado nos quedamos en este punto, ya tenemos el personaje de una manera correcta en cuestión de iniciar y detenerse, así como también la animación de salto. Dijimos que con esa lección dábamos por terminado esta primera etapa de esta serie de tutoriales y pasaríamos a una segunda etapa donde ahora el movimiento del personaje iba a ser diferente dado que la cámara siempre iba a estar en la espalda del mismo. En este capítulo en particular vamos a configurar el movimiento para que el personaje, por ejemplo, cuando vaya hacia atrás ejecute una animación en retroceso y cuando vaya hacia adelante ejecute la animación como esta, lo mismo cuando se dirija a cada uno de los lados. Bien, pues vamos a ello. En este punto teníamos un personaje de tercera persona y un Animation Blueprint que era el que precisamente tenía toda la configuración para ejecutar, por ejemplo, las animaciones de salto y todo lo que hemos visto en los anteriores capítulos. Vamos entonces a copiar este personaje porque vamos a crear uno nuevo que va a tener una funcionalidad un poco diferente como ya lo mencioné al inicio del vídeo. Entonces lo primero va a ser copiar el Blueprint del personaje, entonces voy a hacer clic derecho, duplicar y a este le voy a poner de nombre bp-decker2 y el que ya teníamos lo voy a poner bp-decker para poder diferenciarlos. Adicional voy a necesitar un segundo Animation Blueprint, entonces voy a duplicarlo. Este en particular lo voy a poner un 2 al final. Listo, ahora voy a abrir el Blueprint de Decker 2 y voy a seleccionar el Skeletal Mesh y voy a cambiar aquí su Animation Blueprint al que acabamos de crear. En este caso es este de aquí. Listo, entonces ya tengo mi Blueprint de personaje ligado con su Animation Blueprint. Voy a sustituirlo, voy a seleccionar el personaje, voy a tener seleccionada la clase del personaje por el cual la quiero sustituir, voy a hacer clic derecho y le voy a decir que reemplace el actor seleccionado con un actor de este tipo de clase. Entonces le damos clic aquí y listo. En ese momento si vemos en el World Liner vamos a ver que el tipo ya es Blueprint Decker 2. Finalmente vamos a buscar teniendo seleccionado el personaje la propiedad de que tomemos posesión en cuanto el juego se inicie, dado que esa propiedad se pierde porque sustituimos el Blueprint. Entonces en este momento tenemos exactamente la misma funcionalidad que teníamos anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando movamos la cámara el personaje también se gire. Entonces voy a abrir el Blueprint. Este ya no lo voy a necesitar, así que lo cierro. Voy a tener seleccionada la clase y voy a buscar la propiedad Use Controller Rotation Yao. Por defecto la tenemos desmarcada en esta clase así que la voy a marcar y vamos a ejecutar el juego. Lo que hicimos con esto es que si ahora yo roto la cámara, vamos a ver cómo el personaje se rota y siempre nos va a estar dando la espalda. Por el momento lo vamos a dejar así, aunque en posteriores lecciones vamos a hacer bastantes modificaciones. Lo que necesito ahora es que esté de esta manera para que cuando yo me mueva hacia atrás, precisamente ejecutemos la animación correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ello. Para poder realizar esta funcionalidad vamos a necesitar un Blend Space de dos dimensiones. Entonces vamos a crearlo. Voy a hacer clic derecho, Animation y voy a buscar Blend Space, el que no tiene uno D, es decir de dos dimensiones. Vamos a seleccionar el Skeleton y le vamos a poner de nombre Decker-Blend Space y le voy a poner un 2 porque ya teníamos el que no tiene el 2. ¿De acuerdo? Listo, ahí lo tengo. Vamos a abrirlo. Bueno, ya hemos estado trabajando con Blend Space de una dimensión. Es exactamente el mismo principio, pero con la diferencia de que ahora son dos dimensiones. Es decir, para seleccionar la animación o la mezcla de animaciones va a tomar en cuenta ahora dos variables. Estas dos variables van a ser la dirección y la velocidad. Entonces, en la variable de tipo horizontal le vamos a poner dirección y en la variable vertical le vamos a poner velocidad. Esta sería exactamente la misma que hemos estado usando. En la velocidad por el momento vamos a usar la misma velocidad que estamos usando. En este caso la tenemos por aquí. Vamos a buscar Max Walk Speed que es 500. Entonces va a ser de 0 a 500. Posteriormente quizá vamos a agregar la posibilidad de poder estar corriendo y vamos a ver cómo configurar esas animaciones. Por el momento lo vamos a dejar así. Y ahora en la parte de dirección los valores van a ser de menos 180, el valor mínimo, y el valor máximo va a ser 180. ¿Por qué vamos a usar estos valores? Me voy a pasar al Paint y aquí tengo esta imagen que acabo de crear. Este círculo está representando las posibles direcciones de mi personaje. Es decir, si yo mi personaje lo tengo ubicado aquí en el centro, una dirección de 0 indicaría que el personaje se está moviendo hacia adelante. Es decir, que el personaje va en esa dirección. Una dirección de menos 90 significaría que el personaje va a la izquierda, 90 que el personaje va a la derecha, y una dirección de menos 180 o de 180 significaría que el personaje va hacia atrás. ¿De acuerdo? Cualquiera de esos dos valores indicaría lo mismo. Obviamente yo no puedo configurar las animaciones como en este círculo. ¿De acuerdo? En el Unreal Engine yo necesito acomodar estas animaciones en un plano, es decir, en una línea. Entonces, ¿cómo sería la representación de esto mismo en una línea? Quedaría de la siguiente manera. Entonces, ahora sí, en nuestro Blend Space, las animaciones que estén justo al centro, representarían que el personaje se está moviendo hacia adelante, como lo tenemos aquí en esta imagen. Los valores 90 y menos 90, es decir, un paso al izquierdo o a la derecha, representarían esas direcciones. Y las animaciones que estén en los costados, es decir, 180 y menos 180, representarían las animaciones hacia atrás. Esta va a ser la manera más sencilla de manejar las animaciones por una función que enseguida vamos a ver que ya nos entrega Unreal Engine y nos facilita muchísimo el trabajo. Puede regresar a Unreal Engine. Vamos a buscar las animaciones, en este caso de Jock, que es como trotar. Ahora bien, cuando estemos en la dirección 0 y que tengamos una velocidad de 500, lo que estamos haciendo es trotar hacia adelante. Entonces, tomamos la animación de Jock Forward y la ponemos en dirección 0 y velocidad 500. Ahora vamos a agregar la animación cuando vamos hacia atrás. Entonces, recordemos, esa sería menos 180 y 180, siempre y cuando tenga una velocidad. Entonces, voy a tomar la animación Jock BWD, que es hacia atrás y la voy a colocar en menos 180 con una velocidad de 500 y en 180 también con una velocidad de 500. De tal manera que si me estoy moviendo, pero la dirección es menos 180 o 180, quiere decir que voy hacia atrás. ¿De acuerdo? Bien, por el momento vamos a dejar esta configuración así. Enseguida vamos a regresar a configurar izquierda o derecha. Vamos a ir al Animation Blueprint y vamos a configurar para que el personaje se pueda mover al menos de esta manera. Entonces, voy a abrir el Animation Blueprint, el 2 en este caso. La mayoría de las cosas que ya teníamos aquí la vamos a seguir ocupando. Lo que sí voy a abrir el Anim Graph. Me voy a ir a Movimiento. Y aquí donde estábamos trotando, vamos a abrirlo. Ya no vamos a ejecutar solo la animación de trotar hacia adelante. Tenemos que ejecutar este Blend Space precisamente. Entonces, vamos a buscarlo. Decker Blend Space 2. Lo voy a conectar por aquí. Ahora bien, este me pide, además de la velocidad que ya tengo, la puedo conectar. Me está pidiendo también la dirección. Vamos a crear una variable y le vamos a poner dirección de tipo flotante también. Enseguida lo vamos a configurar. En el Event Graph. Entonces, lo ponemos por aquí. Listo. Compilamos, guardamos. Si ejecutamos en este momento el juego, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Si, la animación se va a ejecutar, no importa en qué dirección esté, dado que la dirección 0 y velocidad 500 es esta animación precisamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿Cómo lo vamos a hacer para calcular esta dirección? Voy a regresar al Event Graph y aquí adelante de todo, vamos a hacer uso del nodo Calculate Direction. Como les dije, esta función nos va a facilitar muchísimo las cosas y va a funcionar perfectamente con esta configuración que estamos haciendo. Entonces, a esta función necesito entregarle la velocidad y la rotación. Para el caso de la velocidad, ya la tenemos aquí con este nodo Get Velocity. Entonces, voy a conectarlo directamente. Y para el caso del Base Rotation, lo que vamos a hacer es tomar la referencia del TryGetPoundOwner y vamos a buscar el nodo GetControlRotation y lo vamos a conectar al Calculate Direction. Directamente la salida de esta función la vamos a guardar en la variable que acabamos de crear que se llama dirección. Y listo, con eso debería de funcionar. Vamos a compilar, guardar y vamos a probarlo. Entonces, hacia adelante funciona perfectamente, pero hacia atrás vamos a ver cómo comienza ejecutando la animación de iniciar caminar y posteriormente se ejecuta la animación de hacia atrás. En posteriores lecciones lo vamos a configurar para que si me estoy moviendo hacia atrás, se ejecute la animación de comenzar a caminar, pero hacia atrás. Lo mismo para izquierda o derecha. En este capítulo, para terminar, vamos a configurar las animaciones de izquierda a derecha, aunque el iniciar esté mal configurado. ¿De acuerdo? Entonces, voy a abrir nuevamente el Blend Space. Entonces, voy a buscar las animaciones JogLeft y JogRight. Y los voy a colocar, como ya dijimos, en 90 y menos 90. ¿De acuerdo? De tal manera que esa animación se ejecutaría si me estoy moviendo a la izquierda y esta animación se ejecutaría si me estoy moviendo a la derecha. Perfecto, vamos a probarlo y a ver qué tal funciona. Entonces, ahí está el iniciar caminar y posteriormente se ejecuta la animación hacia la izquierda. Ahora a la derecha, lo mismo. Primero se ejecuta Iniciar caminar y posteriormente se comienza a ejecutar la animación hacia la izquierda. Bien, pues hasta aquí lo vamos a dejar en este video. En el siguiente capítulo, vamos a ajustar el inicio y el finalizar de las animaciones dependiendo de hacia dónde nos estemos moviendo. Y adicional, vamos a configurar también las animaciones cuando se mueve hacia las diagonales. Es decir, adelante izquierda, atrás derecha, etc. Bien, pues si les gustó el video no olviden suscribirse y si me pudieran regalar un like o compartir el video les estaría muy agradecido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!